Aunque activistas y organizaciones civiles y educativas han hecho llamados al cese de la violencia que se comete contra migrantes en tránsito, en su cruce por el municipio de Silao, personal del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional mantienen el uso excesivo de la fuerza. Quienes viven en la colonia Emiliano Zapata y en la comunidad San Francisco de Asís, entre Puerto Interior y el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, denunciaron que estos servidores públicos han intensificado sus acciones en el reten que se encuentra en esta zona. Y es que a eso de las 9 de la noche del pasado de agosto, testigos visuales y auditivos presenciaron cómo con el uso de violencia, los uniformados obligaron a bajar del tren a un grupo de más de 100 personas de Centroamérica y Sudamérica y que incluso accionaron sus armas de fuego para amedrentarlos. Tales acciones motivaron a integrantes de la Red de Casas de Apoyo al Migrante, a la Red de Mujeres del Bajío, a Asistencia Social y Desarrollo Humano y al Programa de Estudios sobre Migración en León, entre otras organizaciones, a exigir el respeto a los derechos humanos de estas personas. Pese a esta y otras exigencias, los pobladores denunciaron que acciones de este tipo se mantienen, pero ahora durante la madrugada, en la que es difícil que los agentes migratorios y los guardias nacionales sean frenados, por lo que los quejosos también hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales a que intervengan lo antes posible. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.